Primera misa del año a cargo del Papa Francisco. En ella condenó con firmeza la violencia, la humillación y las ofensas que sufren con frecuencia las mujeres y dijo que el trato hacia ellas mide el nivel de humanidad. Las mujeres son fuente de vida, sin embargo, dijo Francisco, son continuamente ofendidas, golpeadas, violadas, inducidas a prostituirse y a eliminar la vida que llevan en el vientre. En esta misa celebrada en la Basílica de San Pedro del Vaticano, el pontífice argentino lamentó que a menudo el cuerpo de la mujer se sacrifica en los altares profanos, dijo, de la publicidad, del lucro y de la pornografía y es explotado como un terreno para utilizar. Frente a estos comportamientos defendió que el cuerpo femenino sea liberado del consumismo, respetado y honrado. La misa del Año Nuevo coincidió con la 53 Jornada Mundial por la Paz, que este año tiene por lema La Paz como camino de esperanza, diálogo, reconciliación y conversión ecológica. En este sentido, Jorge Bergoglio animó a involucrar a la mujer en los procesos de toma de decisiones porque así el mundo se encontrará, dijo, más unido y más en paz.